Estamos de vuelta, esto es Matinal, gracias por seguir en sintonía, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se encuentra con nosotros Mariano Suazo, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería a Zonaim, ¿verdad? Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días, es cosa que estoy un poco difónico, es el ambiente que hay ahora y como está la salud en nuestro país. Cuéntenos un poco, porque es interesante la perspectiva de su sector respecto a lo que está ocurriendo con el conflicto entre el colegio médico y las ARS. Fíjate, el problema es que aquí cada cual defiende sus intereses y yo me pregunto, los intereses del pueblo, ¿quién lo defiende? Tú sabes que aquí la medicina está comercializada, se ha convertido en un negocio, es lo primero, porque aquí se aprobó una ley de seguridad social que se cogió como modelo, el modelo Pinochet y el modelo colombiano. Hicieron como una especie de fusión, todos estos entuertos y todos estos problemas que tenemos aquí, ¿sabe a quién se lo debemos? Hicieron a la mayoría de los sindicalistas que permitieron que ahí se aprobaran cosas que iban en detrimento de este pueblo y siempre lo he dicho, lo he dicho con toda responsabilidad y se lo he dicho a ellos mismos, por eso, por eso es que tenemos hoy esto. Porque está bien, el colegio médico está reclamando algo, pero también nosotros debemos abocarnos a que también el pueblo se beneficie. Fíjense, hay un capítulo de la ley de seguridad social que dice que yo decido dónde estoy. Si a mí, por ejemplo, me nombran hoy aquí en Telemicro, a mí no me van a preguntar en qué ARS yo quiero estar y en qué AFP. Yo voy a aparecer en una que yo ni siquiera sé, porque ni siquiera tienen la delicadeza de decirle, ah, mire, usted pasó a la AFP o a cualquiera. Eso es lo que está pasando aquí, el pueblo no decide. Pero a nivel de los servicios, ¿qué está pasando en los hospitales, por ejemplo? Hay mucha deficiencia, hay mucha deficiencia de la salud y yo siempre lo he dicho, el presidente Luis Abinader tiene que hacer una reingeniería en lo que es la salud de este país, porque peor no puede estar. Y lo decimos con propiedad, porque nosotros como Azonaen caminamos de punta a punta el país y a nosotros nadie nos puede decir otras cosas. Aquí hay unidad de atención primaria que no tienen ni un sereno, no tienen seguridad, no tienen ni siquiera quien limpie la Juna y han querido poner las enfermeras, eso sí que nos han encontrado de frente a nosotros. Señor Sanzo, ¿qué cantidad de enfermeras tenemos y cuántas necesitan? Aquí tenemos aproximadamente, teníamos, porque se han ido muchas del país, se han ido, si seguimos como vamos, si no aplicamos una buena política aquí en materia de salud, el país se va a quedar sin enfermeras. Porque hay países como Europa, Estados Unidos, que le están dando facilidades para trabajar. ¿Cuál es la situación de las enfermeras aquí? ¿Cuál es la población de enfermeras? La población de enfermeras anda como por los 20 mil, pero como le digo, tiene que haber bajado, pero nosotros tenemos un déficit de más de 10 mil enfermeras. Así que se necesitarían unas 30 mil enfermeras. ¿Un déficit de más de 10 mil enfermeras? De 10 mil enfermeras a nivel nacional. Y de esa población que existe, ¿cuántas son mujeres y cuántas son hombres? Bueno, eso no podría. Porque no es tan frecuente uno ver como un hombre siendo de enfermeras. No, no podría contabilizar, había que hacer un censo para eso, pero hay muchos, ya hay muchos. ¿Y cuáles son las principales deficiencias que tienen las enfermeras en nuestro país que usted dice que están en migración? Mire, primeramente, el bajo salario. ¿Cuál es el pago? Oh, ahora mismo, cuando aquí se aprobó la ley de unificación o de descentralización, que ahora tenemos el Servicio Nacional de Salud, que antes era la Dirección Nacional de Hospitales, que debió haberse quedado así, ¿eh? Debió haberse quedado así, pero como tenemos el Servicio Nacional de Salud y tenemos el Ministerio de Salud Pública, que es la DPS, hay una disparidad. ¿Por qué? Porque las enfermeras que se quedaron en la DPS, o sea, en el Ministerio de Salud Pública, que ahora solamente tiene que ver con los programas. Nosotros tuvimos canceladas más de 100 enfermeras porque sacaron enfermeras de los hospitales, la mandaron a un programa que se llama Oficial de Familia, que debieron haber nombrado un personal para eso, trabajo social y cosas, que es lo que tiene que ver. Bueno, pues, cuando llegue el gobierno, todas esas enfermeras quedaron canceladas porque estaban como administrativas y como nos dijo Mario Lama una vez a nosotros, las enfermeras son de ustedes y los administrativos son de nosotros. Pero ahí tuvieron que chuparse el cajuel porque tuvieron que reponer cada una de esas compañeras que estaban ahí. El problema es que, respondiendo a la pregunta de usted, miren, nosotros tenemos incentivo por tiempo en servicio. Cada cinco años, por acuerdo, hay que ponernos un por ciento a nuestro sueldo. El sueldo base, ahora mismo, de un técnico, un auxiliar, ronda los 24 mil pesos. Con los incentivos hay muchas enfermeras que llegan incluso a 43, 45, 46, así. ¿Cuál es la jornada de trabajo que por lo regular tiene una enfermera? O sea, nosotros tenemos, la jornada de trabajo es de ocho horas. O sea, nosotros tenemos un horario de siete de la mañana a dos de la tarde. De dos de la tarde a nueve de la noche y de nueve de la noche a siete de la mañana del otro día. Pero, por motivo de la pandemia, hubo que hacer un ajuste en los horarios que ya se ha estado desmontando porque tuvimos que poner las 24 horas. Porque a veces salía una enfermera a las nueve de la noche, había un toque de queda, no había un arma en la calle. Ahí no atracaban mucho en los hospitales. Pero aparte, aparte de la deficiencia, o sea, de los bajos salarios que ustedes perciben, se supone que en los hospitales públicos, ¿cuál es la situación, por ejemplo, en las clínicas? ¿Le pagan menos en las clínicas? ¿Y eso que usted dice son a nivel de técnicos en enfermería? ¿Pero y las licenciadas en enfermería? Las licenciadas, el sueldo base son 31 mil pesos. Pero déjeme decirle, yo tengo licenciadas que ganan 10 mil pesos y 8 mil pesos. Ahora. ¿Trabajando en hospitales? Trabajando en hospitales. Yo tengo ahí 7 enfermeras, San Francisco de Macorís, que tienen 15, 13, 14, hasta 16 años. ¿Usted sabe cuánto ganan? 8 mil pesos. ¿Pero cómo es posible? 8 mil pesos y nos hemos reunido con el doctor Mario Lama y se lo hemos dicho. ¿8 mil pesos? 8 mil pesos, porque son enfermeras. Que trabajaron como administrativa, pero se desarrollaron, estudiaron, fueron a la universidad, pasaron hambre, pasó hambre su familia. Pero no es posible todavía que aquí se haga un programa para regularizarle el sueldo a cada una de esas compañías. Pero no hay salario mínimo de 8 mil pesos en ninguna área, ¿verdad? No lo hay, pero ellas lo ganan. Ellas lo tienen. Ellas lo ganan. Y nosotros... ¿Y qué informe entonces usted ha recibido de eso que está ocurriendo, que las enfermeras dominicanas se están yendo hacia el exterior, que le pagan mucho más dinero? Oh, pero claro. ¿Las condiciones de vida son mejores? Son mejores porque ellos le hacen un contrato. Ahora, usted sabe cuál es la situación de nosotros y cuál es la idiosincrasia de aquí de nuestro país. Que nosotros ganamos en peso, pero nosotros tenemos que consumir en dólares y en euros, que no lo ganamos. Porque aquí, por ejemplo, aquí en Gascoe, para usted alquilar, es en dólares que le alquilan. Nosotros tenemos nuestras oficinas, ahí detrás de la regional metropolitana, y es en dólares que nosotros pagamos, pero ganamos en peso. Esa es la gran... ¿Cuáles serían las principales demandas que ustedes podrían tener en este momento ante las autoridades? ¿Tienen algún plan de lucha? ¿Le han hecho alguna petición? ¿Qué ustedes reclaman? Nosotros hemos hecho muchas reclamaciones y ahora mismo estamos abocados a ver cómo el presidente Luis Abinader se reúne con nosotros, se reúne con este sector. ¿Por qué? El presidente Luis Abinader dijo en una entrevista, las enfermeras son mías. Pero después de esa palabra, se soltaron los demonios detrás de enfermería. Maltrato en los hospitales, han puesto unas gerentes que yo no sé dónde estudiaron, no sé si son extraterrestres o no conocían lo que es el tren de salud. Esto ha sido un desastre. ¿Ustedes están representados en la mesa que está discutiendo la reforma, el sistema de seguridad social? Todavía no nos han invitado. No. Todavía. Y deberían de hacerlo. Deberían de hacerlo porque si alguien conoce de salud en este país, somos nosotros. Pero por ejemplo, usted que está metido, y ustedes que están metidos en los hospitales, ¿cuál es el cuadro de los hospitales? Por ejemplo, del punto de vista del suministro de medicamentos, de atención, de asunto cual, ¿qué es lo que la gente está viviendo? Mire, si yo lo llevo a usted ahora mismo al hospital de Maimón, a usted le da un infarto. De Maimón. De Maimón. De Maimón. De Maimón. De Maimón. De Maimón. Ahí mismo. Ahí mismo. Le da un infarto. Y nosotros le hemos tirado fotos, hemos hecho informes. Porque déjeme decirle algo. Nosotros no somos un gremio nada más de que para pelear, hacer huelga. Lo que menos nos gusta a nosotros es hacer huelga. Porque quienes van a los hospitales, nuestros amigos, nuestras familias, nuestros vecinos. Y son lo que más le afecta cuando hay un problema de esa naturaleza. Pero yo te puedo llevar a una o una... Pero, ¿cuál es ese tema de ese hospital que yo me moriría de un infarto? Cuando usted llega... ¿Qué me encuentro ahí? Cuando usted llega, usted lo ve pintadito por fuera. Y usted dice, bueno, esto es una metrópoli. Pero cuando usted entra adentro... Miren, cuando usted está adentro, usted va a ver todo eso lleno de filtraciones, de pegándose la pintura. Es un desastre. Un desastre. ¿Y conocen las autoridades de esa situación? Pero claro, porque yo he hecho informes y se lo envío al doctor Mario Lama. Y si usted me responde, así mismo me responde él. Eso es lo que está pasando. Nosotros hemos hecho muchos informes. Bueno, miren, le voy a dar una pincelada del hospital de Monción. El hospital de Monción tiene 14 enfermeras nombradas. Pero como decimos nosotros, digo, entre nosotros, ya la mayoría están descacaradas. Ya cumplieron su tiempo. Lo que están esperando es una pensión. Pero ellos se agarran de que tienen 14 enfermeras nombradas. Pero de esas 14 enfermeras, solamente 6 están haciendo el trabajo. Y tienen que trabajar 24 horas. Aparte de que tienen que trasladar pacientes en una ambulancia cuando hay que referirlo. El que está fungiendo como director del departamento de enfermería, tiene que hacer de todo. Y de los hospitales grandes, por ejemplo, de la ciudad, yo pienso en el Darío Contreras, el Calventi, el Ney Arias Loras. A excepción del Darío Contreras, los otros hospitales son privados, entre comillas de autogestión. Porque aquí había un plan de privatizar la salud. Lo que pasa es que estamos en República Dominicana. Porque a mí me dijo un ministro que la salud no era gratis. Y yo le decía, es verdad, usted tiene razón, la salud no es gratis. Porque ya este pueblo pagó por su salud con los impuestos que le arrancan de los bolsillos cada vez que va a un supermercado a una tienda a comprarlo. ya ha pagado por su salud. Y es una obligación de los gobiernos brindarle a su pueblo salud, educación y seguridad. Yo creo que es lo que menos tenemos aquí. Don Mariano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Mariano Suazo, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¡Gracias!